Con honores en actos protocolarios, encabezado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, representada por Yotzayda García y Jorge Arana, director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, fueron jubilados del servicio seis agentes K9, acto que se realizó en el referido establecimiento ubicado en el serinal Barberena Santa Rosa. Los seis perros de raza Pastor Belga Malinois, Labrador y Pastor Alemán, corresponden a los nombres de Lastra, Laika, Juni, Barry, Manchas y Spike, de 8 a 13 años de edad, procedentes de los Estados Unidos. Otros donados por guatemaltecos y uno rescatado en un operativo antinarcótico, fueron entrenados para la detección de drogas, papel moneda y otros ilícitos. Estos obtuvieron resultados de impacto, como la incautación de cocaína, marihuana y dinero durante cinco años al servicio de la población guatemalteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.